La tragedia y el dolor de la migración de los michoacanos, de los zacatecanos, de tantos mexicanos. De los hondureños, los salvadoreños, los venezolanos. Eso es lo que quiero hacer una precisión ahí, porque la nacionalidad de migrantes detenidos en la frontera, México, ahí donde está Marco Silva, de octubre del 2021 a septiembre del 2022, que publicó la agencia France Press, habla de nicaragüenses 163 mil, lo redondé, venezolanos 187 mil, cubanos 220 mil, guatemaltecos 231 mil y de otros países 277 mil, mexicanos 808 mil 339, con datos, no con otros datos de chafas de aquí de migración, sino con datos de las aduanas de los Estados Unidos, de la agencia France Press. Este es un dolor inmensamente mexicano, es lo primero que quiero decir, no que no me duelan los nicaragüenses ni los venezolanos, sí, pero que no se relativice, que no se... y esto es la confesión, 808 mil mexicanos detenidos en un año de este gobierno, es la confesión, es la prueba madre, es la prueba absoluta de que jóvenes sembrando el futuro, y todos esos blablás valieron un sorbete, no sirvieron de nada, eso de que el empleo aquí, para que no se vayan, 808 mil 339 mexicanos detenidos en la frontera, según France Press, lo desmienten, presidente, de sus programas sociales que no sirvieron para maldita la cosa. Biden dijo que está la respuesta por verse, que están haciendo todo lo posible, que hay una cooperación abrumadora, abrumadora, ¿de qué se trata esa cooperación como senador de la república? Se lo pregunto, presidente, ¿por qué no se lo va a preguntar la mayoría? Y aquí nuestro trivit del presidente dijo que reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos con la migración con dimensión humana, sí, cómo no. La dimensión humana de la cárcel de Juárez, presidente, con tantos muertos, la dimensión humana de al principio de otro momento, alguna gente migratorio pateando migrantes, esa es la dimensión humana, ni la dimensión humana de Estados Unidos que ya está en campaña con 24 mil agentes en la frontera, lo mismo que hacía Trump, hace Biden a lo largo, deportando como ya hemos visto aquí. No, yo no, yo no creo en eso. Yo grito con canciones que se oyen mucho en Michoacán, de mi inmigrante, de un grupo que oyen los migrantes, creo que ya no existe, es que es Calibre 50 de Rodolfo Edén Muñoz, que nos prometieron tantas cosas y no nos han dado nada, solo pedimos igualdad, respeto y tolerancia, es lo que pide la raza, Calibre 50. Se oye en Michoacán, estoy seguro que se oye en Zacatecas, estoy seguro que se oye en Puebla, y es una verdadera tragedia. Y Garduño, escondido en la sotana de Solalinde, dos vergüenzas que no tienen nada de dimensión humana. ¿Cómo que escondido en la sotana de Solalinde? Pues sí, yo no sé dónde andan los dos señores, ni Solalinde, ni Garduño, que está condenado y que sigue trabajando y que no lo han quitado de su gobierno, y cerraron las estancias migratorias ayer, que porque las va a investigar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin. No les creo a la dimensión humana del tuit del presidente. Gracias. Gracias.